Música Hace tiempo Y tu mirada En tus besos Como un hielo Besitaste Hablarte Mirando conmigo Pues abuelo El dueño De tu cariño El mismo Que te ha cruzado un poco Daño Todo lo comprendo Cuando vuelves A tu lado Dime ¿Por qué tú lo tienes tanto? Si te ha pausado A la vera en tu llanto Un día Solo eso En cambio yo Y a todos Junto Tú vas a ver Que yo te doy un orador Cuando el mundo Me destroce Corazón Te esperas Hace tiempo Te esperas Hace tiempo Estos en mi alma Lo que te duele Es que lloré Tus heridas Y ahora que salas Más de nuevo A las vidas Dime Dime ¿Por qué tú lo tienes tanto? Si te ha pausado Más la pena Y mucho llanto Mira Solo eso En cambio yo En cambio yo Te adoro Sin tu bendición Tú vas a ver Que yo te doy un corazón Cuando de nuevo Me destroce Tu corazón Cuando de nuevo Me destroce Tu corazón